Mira amigos, estamos aquí en las hamburguesas del Gallo. El Gallo Bomburger. El Gallo Bomburger. Y en la plaza principal de Tangansí Coroverista, allá. Allá está el kiosco, allá están aquellos fulanos que ya pronto se van, ya les queda poco tiempo y jamás van a gozar de las delicias del poder. Ya se van a acabar las hamburguesas, pues digo. Entonces, estamos aquí amigos, dando a conocer los antojitos, las comederas, los golletes. Y obviamente, en ese contexto de riqueza étnico, fíjate lo que dije, riqueza étnica. ¿Sí? Fíjate, étnica, etnográfica. Oh, esas son palabras grandes. Mexican food. Oh, yes, pero aquí es gabacha food también. No, esta no es gabacha. Esta hamburguesa es más mexicana que la fregada. Ok. Que tú te inspiraste en aquella... En los sándwiches. En los sándwiches de los Estados Unidos, pero no. Ok. Esta es más mexicana que el pozole. Ok, ok. Arrancate, Alex. Yes. So, what's the ingredients for this burger? ¿Qué dices, güey? No puedes, anda, ya, ya. No me estén más. Quisar, o no, que dice ahí, o no, que elijo que ingredientes tiene la hamburguesa. Oh, ya, ya. Ok. Yo... Tú hablas, güey. Digo perdón, gallo. You answer. A ver. Tú responde. Yes. You answer. Sale. All you guys know, en Tancancí Cuadradorista, we got El Gallo's Bomb Burgers. Yeah. And if you guys don't cruise through La Plaza Principal, you guys can cruise at El Gallo's Coffee and Restaurant, two blocks down the street from here. But here, this is El Gallo's Bomb Burgers, Plaza Principal. We got hamburguesas, arachera, chicken burgers. Chicken, chicken, chicken. Chicken burgers, beef burgers, arachera, 100% meat. Here we don't fuck around with nothing, man. Ahora, en cristiano, porque eso lo mandamos para la gente de los United. Ok, para toda la gente de allá en los United, en el USA. Dale. Saludos a toda la raza por allá en todos los 51 estados. Everybody out there, shout out to... Que en español me estés diciendo, ya no me enfases con inglés. Oh, sí, se me disculpa, es que el tanto jamacho que hay ahorita aquí... Arráncate, porque ya me regañaron en el canal. Eleno, California. Sale. Saludos allá a todos los camaradas de Eleno. Eleno, California. Ya saben, de Eleno, California. De ahí para abajo, saben que rifamos hasta Tangancícuaro, Michoacán. Ustedes ya saben quién somos. Entonces los invito a que vengan a Tangancícuaro, Michoacán, los que no han venido. Plaza Principal, Tangancícuaro, Michoacán de Arista. El Gallo's Bomb Burgers, aquí en frente del templo. ¿En qué horario? De entre semana, ven a los martes de 6 a 10, los domingos de 4 a 10. Aquí estamos, vénganse, dénse un chapuzón aquí en Camecuaro. El agua está bien fría. Y después vénganse a comerse una hamburguesa. No, yo no voy a Camecuaro porque elano cotidiano tiene prohibido ir a Camecuaro ya allí. Me negaron el acceso. Pero no te preocupes, en cuanto estos, esos de allí terminen, voy a volar mi dron. Allí en Camecuaro. Y desde allá. Vamos a poner un puesto allá. Sí, desde allá nos vamos a traer el dron volando. Y ya se va el bombo. Hasta la plaza principal, aquí donde está el Gallo Bomb Burgers. Es la hamburguesa más bomba. Más panzona. Y obviamente más sabrosa. No, yo lo que voy a llevar es una hamburguesa de esta. ¿Sí? Okidoki. No hay problema. Haz la invitación tú primero en español. No. Tú, haz la invitación en inglés y que él traduzca en español. Okidoki. Bueno, come out everybody down here to Tancancícuaro. Have a great burger. Bomb Burgers is the bomb. Great. The great burger. Ok, ahora tú. Traducción a lo que él acaba de decir. Todos vengan a Tancancícuaro y prueben las hamburguesas de aquí de Bomb Burgers. Todos están invitados. Y recuerden, yo lo digo, si no les gusta no lo pagan. Pero no te puedes, la carne ya no tiene. Échale carne al asador. La que se va a comer nano. Échale. Ahí está. La hamburguesa para nano que se va a comer nano. Ey, mira, te voy a decir una cosa. Como este condenado chaparro no me dio tamal y nomás me quería dar el chile, pues ahora mira que se siente, que se siente el condenado y ya no le voy a invitar a hamburguesa. Ya ves de qué manera me desquité contigo, champiñón. Alex. Tampoco le voy a dar. Yo trabajé. Pues tampoco le voy a dar. Tú sí me ayudaste a trabajar, ¿verdad? El trabajador merece, ahora sí que es de lo mejor. ¿Y este trabajó? No. También trabajé. Mira, después. Este trabajó con la boca. Bueno, cada quien da de su trabajo. También trabajé. Hijo, qué es vergüenza, mendrigo. Entonces, ¿qué más? Bueno, vamos a continuar. Si yo soy joyetero, este es peor, ¿no? Híjole. No creo, eh. No creo, no creo, no creo. No creo, no creo. Ahí va. Dale, gallo. ¿La poquesa, enano? Ahí, ¿qué está la mía? Échale. Poquita, poquita verdura. Muy poquita. Porque no quiero que se me tire. Échale lechuga, échale tocho morocho, jitomate, cebolla. Y déjale que hay un chile allí. ¡No, jalapeño! Jalapeño. A mí me gusta el chile. Ay, 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 papá. Mira. Ay, ay, ay. Mira nomás. ¡Ande! Híjole. No, pues. Ya, ya, ya. Yo nomás te dije. ¡Ya! Yo nomás te dije de pura bondra. Tú te la creítes, vale. No sean así, hombre. Ahí está. El chiquito, pues. Sí, así, pequeñito. Ahí está. A ellos, gallo, no me les des. No les voy a dar, no, no. No les des. No, 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 no. Con trabajo los soporto y los aguanto. No, no. Pero yo qué hice. Yo qué hice. Yo sí me porté bien, no. ¿No se fue yo? Me hiciste pedir una disculpa por no ofrecer mi papa. ¿La quieres en inglés o en español? En, en, en Tarasco. En Tarasco, aviéntate. ¿En Tarasco? Sí. Y ahí sí, ya fallé. ¿En Tarasco? Necesito comerme el chile primero. O no sé si vas hasta a pitar, güey. No, sí. ¿Tú? ¿Quieres una hamburguesa? Sí, más nada. ¿La hamburguesa o no? ¿Quieres? Sí, pues. ¿Quieres? Cómprate la tuya. Así como, así como me dijiste. ¿Quieres? ¿Quieres, Pablito? Mira, para que veas y te demuestro mi bondad, mi benevolencia y darte las gracias por tu amistad, te cedo mi hamburguesa, chígatela. ¡Y la toma! ¡Ay, Pablito! Ya que le tocaba, ¿sabes? ¿Tú quieres? Pídele. Ofrécele tú, ofrécele la hamburguesa. No, 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 no. Mira, me la va. ¡Agarra! ¡Quítasela! ¡Cómprate la tuya! ¡Qué cabezón! Yo sí te cedí la mía. Y ahora no le das a tu pobre carnal, no seas así hombre. Muy buenas con galletas, ¿eh? No, no, sí que... Dice, bien dice el dicho que crea cuervos y te van a sacar los ojos. Sí. No, qué bárbaro, no, 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 ay, mendigo. ¿Sí la arma? ¿Y degollete? ¿Y degollete? Mucho mejor, más sabrosos. Más sabrosos, no. ¿Y si le hallas? ¿Si le hallas? Un tantito, tantito era. ¡Ay, ay, ay! ¡Pollo! ¡Gallo! ¡Sí, señor! I did one hamburger more. One more burger. ¿Sí? Si yo también sé speak inglés. A little. A little. A little. A little. Only a little. Con la desventaja, my friend, que... Ay, 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 perdón. Ay, ya estoy volviendo inglés con francés con español. Parle-vous, François. Parle-vous, François. No se dice Iye, se dice, oui, messieurs. Estás haciendo tú. Uy, messieurs. Estás haciendo tú. Es más, ahorita los franceses, me están cayendo gordos aquellos. Porque ya, ya están aventando al pueblo, pobre de Ucrania. Allí los niños. Pero hasta... Nos están llevando a echar guambazos. Ya, de todos modos. No, 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 no. Vamos a mandarles un saludo. Así es. Un cordial saludo. Diles. A todos ellos, pero mejor, en vez de estar peleando, que se vengan a comer. Que se vengan a tragar. A tragar. Aquí dirimimos las diferencias comiendo hamburguesas, tacos, pozole, enchiladas, carnitas. Sí. Eh, menudo y birria. Y más. Tú. ¿Te atreverías a invitar al señor Putin y al Chelesky a que traguen, a pesar de que sean indeseables, según el criterio de cada quien? Aquí yo los invito hasta el diablo, que venga y me besite. Las cosas que consuma y que compre. ¿Y que pague? A huevo. ¿Si no? Que mejor que ni venga Putin. Si no viene Putin, pues menos el otro, el títere. Menos el títere, ¿verdad? No, 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 ya fuera de guasas. Que le caigan. Que venga Putin, que venga Biden. Que venga Xi Jinping, que venga Trumpas. No, ese no. El trompón, también. Que venga el presidente de los Unitedis. También. También, aunque sea medio ojeras. Peña Nieto también. No, ese no. Todos los invitados. Es día para salir de historia. No, así es. Pero mira, hay una cosa. Hay alguien que quiero que le mandes un afectuoso saludo. ¿Sabes a quién? A quién. A la esposa de nuestro querido presidente. A la esposa de nuestro hermoso presidente. Así es. Barack Obama. Que diga eso. No, güey. Este López Obrador. A nuestro López Obrador. Obrador, ¿cómo se llama su esposa? Oh, aguántame. A ver, ahora sí. Manda el saludo. Un saludo a nuestro presidente López Obrador. Véngase a las hamburguesas. Aquí lo espero. Pero también a su bella esposa. Y un saludo a su bella esposa, la maestra Beatriz Gutiérrez Müller. Véngase a las hamburguesas. Hamburguesas aquí del gallo. Así es, amigos. Quería verlas, tenerlas aquí. Pablito, dale hamburguesas a tu brother. Pobre ya todo así, ¿no? No, que se la des, por favor. Pablo, dásela. ¿Otra? No. Dásela, por favor, te la quito ya. Está bien. Mira, todavía no. Mira, estás con la mazorca, digo, por la... Estás con la hamburguesa. Estás con la hamburguesa en el... Una tras otra. ¿A qué lo traías? ¿Para qué lo invitaba el día de hoy? Estás con una hamburguesa y... Hamburguesas. Estás con una hamburguesa y ya quieres otra. Qué deliciosas hamburguesas. Ah, sácate de la frega. Dásela, por favor. ¡Dásela, hombre! Déjalo. ¡Ya, hombre! Ya no se la sueltes. ¿Puedo probarla ya ahora sí? A ver si puedes. Yo te doy el punto exacto. A ver, que el gollete es... Dale, dale, dale. Dale, dale. A ver, el golletero, el profi golletero, que es el punto de vista. Dale. ¿Cómo es? ¿Si el arma o no el arma? No, y más que son de gollete. ¿Pero va a querer su chilito? Ay, ay, ay. Un chilito de amordidas. Dale, dale. Es el sabor del mexicano. Que le muerdas. Ay, ay, ay. Nos vemos al rato, my friend. Gracias para hombres. ¿Si? Good stuff. Muy, muy buena. En inglés. Good, good hamburgues. Miren, amigos, muchos de nuestros seguidores, hablamos en inglés, algunas palabras, porque muchos de nuestros seguidores son niños en Estados Unidos, y miren, es penoso, ¿verdad, Gallo? Que no les enseñen español a los niños. Entonces, es triste, pero no se les olvide que la lengua paterna es el español. Así es. Y si son bilingües, mucho que mejor. Tú como maestro de inglés, ya lo sabes, Alex. Sí. No, pero pues llegan aquí los niños, mami, en inglés, I want a hamburger with ketchup. Y ya andan traduciendo, una hamburguesa con cápsula. Pues, hay que enseñar a los niños también español. Así es, amigos. Pero mientras todo sucede, tenemos que hablar en las dos lenguas. Y una disculpa, por favor, no crean que es sangronada eso. Es parte de las necesidades comunicativas. Y es parte del show. Mira, a mí no me vas a... ¡Ey, mi hamburguesa, hombre! ¡Te la siguen robando! ¡No, no, no! ¡Ya no se la vas a soltar a este imondrigo, chaparrón! ¡Ahorita! ¡Ya no hay! ¡No, no, que te mantenga la 4T! ¡Ahorita que es qué! ¡No, que te mantenga López Obrador! ¡No, no, no! ¡Sácate! ¡No, hombre! ¡Ya no, no, que te la otra me das la otra! ¡Ya cuando cumpla 65 y más que te manden tu cheque! ¡Ay, sí! ¿Sí? ¡Para que se come todas las hamburguesas de aquí! ¡Sí, exactamente! ¡No, es que es muy burlo! ¡No, estás mal! ¡Andas mal! ¡Le das una y quieres dos! ¡Oye! ¡Mira! ¡Se comió... ¡Mmm! ¡Tres tamales! ¡Sí! ¡Dos buñuelos! ¿Y qué más? ¡No, chorola de tamales! ¡Dos buñuelos! ¡Ey, no le vas a hacer a los mil, ¿eh? ¡No, no, no! Bueno... Y se... Y ya lleva... Una hamburguesa. Si me apendejo, se la chinga esa también. ¡También! No, menos lechuga, no tanta. Ok, amigo, ya lo saben. Estamos aquí en el cotidiano 399 YouTube. Nano cotidiano en el Face. I see you, my friend, en Cotidiano 399. Un YouTube Nano cotidiano on the Face. Thank you so much. Y... I'm in tangans. Sí, claro. De... Arista. Hamburguesas, el gallo. Gallos, bomburgues. Thank you so much, my friends. Visite Nano's... Page. Subscribe. Hit the... Ting, 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 ting. Que le den... La capaíta. Ting, 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 ting. Si les gusta la comedera, las tradiciones... Ting, ting, ting. Y... El relajo. Y la comida popular mexicana. Inscríbanse. Arre. Subscribe. Lulú. Inscríbanse. Gracias. Esa es una aportación cultural del canal de Cotidiano 399 de YouTube. De carácter etnográfico. Es decir, el estudio de los grupos humanos. Y claro, la mejor forma es... Con la comezón. Con la comida. Porque es la necesidad básica y fundamental del ser humano. Con especial dedicatoria para todas las personas que han involucrado. Los gobiernos en esa cuestión política. Lo que está definiendo el rumbo multipolar del mundo. Vénganse aquí, dirima sus diferencias. Y vénganse a tragar, déjense chingaderas. Gracias.